un gran saludo para todos y que tengan un buen día o noche les habla el doctor adélis rodríguez a continuación morfofisiología humana 1 clase vídeo orientadora 13 tengan en cuenta que en la parte inferior de este vídeo al darle más información se desplegará un panel donde podrán acceder a todo el material complementario clases consolidaciones y más y recuerden que si este material es de su agrado pueden colaborar suscribiéndose para recibir más vídeos no olviden darle clic al botón de me gusta y compartirlo en sus redes sociales para que otros puedan recibir más material como este muchas gracias de antemano queridos estudiantes y profesores saludos para todos y sean bienvenidos como recordarán en la actividad anterior orientamos lo relacionado con el desarrollo fetal normal y patológico los defectos y malformaciones congénitas y la importancia de evaluar el crecimiento fetal identificando los determinantes fetales maternos y placentarios que influyen en el mismo para continuar con el tema abordaremos aspectos generales de los tejidos básicos del organismo diferenciados en el período embrionario y cuya interrelación y organización morfofuncional da lugar a la formación de los diferentes órganos y sistemas en esta actividad abordaremos las características morfofuncionales de los tejidos epitelial y conectivo al concluir el estudio de estos contenidos serán capaces de explicar las características morfofuncionales de los tejidos epitelial y conectivos generales teniendo en cuenta sus variedades localización componentes y relaciones entre ellos además podrán explicar las interrelaciones morfofuncionales que se establecen entre los componentes de las células absortiva y fagocítica la palabra española tejido procede del latín texere término empleado por primera vez en el siglo 18 por bichat anatomista francés que lo denominó tisu apreciando las disecciones realizadas la existencia de diversas capas en el organismo de diferente textura que clasificó en más de 20 variedades de tejidos ya en el siglo 19 el descubrimiento del microscopio óptico permitió precisar que no había tantos tejidos como bichat había descrito sino que sólo existían cuatro tejidos básicos y que cada uno de ellos tenía dos o más subtipos a pesar de la gran complejidad del organismo y la amplia variedad de tipos celulares existen cuatro tejidos básicos epitelial conectivo muscular y nervioso estos tejidos se disponen en proporciones variables para dar lugar a una forma de organización superior de la materia los órganos y sistemas por lo que al estudiarlos podrán observar la presencia de varios de ellos los tejidos básicos son un nivel organizativo de la materia que tienen en común tres componentes generales que son células sustancia intercelular y líquido tisular todos en estrecha interrelación funcional las células tienen comunidad de origen estructura y funciones la sustancia intercelular puede ser más o menos abundante y desempeña disímiles funciones mientras que el líquido tisular participa de forma importante en el transporte de sustancias entre las células los tejidos básicos se localizan en estrecha interrelación constituyendo órganos el tejido epitelial tiene un origen endodérmico ectodérmico o mesodérmico en relación con la función que desempeña en los órganos donde se localiza el conectivo y el muscular se originan del mesodermo mientras que el nervioso lo hace de la hoja ectodérmica en la actividad de hoy nos dedicaremos al estudio de los tejidos epitelial y conectivo el tejido epitelial se caracteriza por estar constituido por gran cantidad de células muy unidas entre sí que descansan sobre una membrana basal que las separa del tejido conectivo subyacente poseer escasa sustancia intercelular de tipo amorfo carecer de vasos sanguíneos por lo que sus células se nutren por difusión del líquido tisular procedente de los vasos sanguíneos del tejido conectivo subyacente carecer de nervios sólo presenta terminaciones nerviosas realizar funciones de protección, resección, intercambio, absorción y secreción es importante destacar que las células epiteliales presentan dos propiedades que las caracterizan la cohesión y la polaridad la cohesión se expresa en la tendencia que tienen a estar unidas fuertemente entre sí a través de los medios de unión lateral la polaridad depende de la presencia de una superficie basal adjunta al tejido conjuntivo y una superficie apical libre o secretora dirigida a la superficie o a la luz de un órgano otro aspecto a tener en cuenta en la polaridad es la disposición particular y estable de los organitos citoplasmáticos y de las especializaciones de la superficie celular dependiendo de la disposición y función de las células el tejido epitelial se clasifica en membranas de cubierta y revestimiento y epitelio glandular las membranas de cubierta y revestimiento recubren órganos y revisten cavidades en la imagen observan un tipo de membrana fíjese en su relación con el tejido conectivo el epitelio glandular puede ser endocrino y exocrino según su origen y la disposición de sus células en la imagen están observando la variedad endocrina las membranas de cubierta y revestimiento pueden ser de varios tipos según el número de capas de células que la constituyen se pueden encontrar membranas simples que presentan una sola capa de células y las estratificadas que tienen más de una capa teniendo en cuenta la forma de las células de la capa más superficial pueden ser planas, cúbicas y cilíndricas y de acuerdo a la presencia de otras células o especializaciones de la membrana celular podemos encontrar membranas con células ciliadas con microvelocidades con células calisiformes y con queratina a continuación veremos ejemplos de membranas simples en esta imagen observamos la representación de algunas membranas de cubierta y revestimiento simples fíjense en su única capa de células la que descansa sobre la membrana basal que la separa del tejido subyacente en las membranas simples planas como se observa en la imagen las células son mucho más anchas que altas dispuestas en una sola capa en las membranas simples cúbicas las células tienen aproximadamente el mismo ancho que alto y sus núcleos esféricos se disponen en el centro de la célula por su parte en las membranas simples cilíndricas las células son mucho más altas que anchas presentan núcleos ovalados situados en la base y a un mismo nivel en este tipo de epitelio suele haber también células calisiformes secretoras de mucus además puede presentar cilios como en las tubas uterinas y microvelocidades como por ejemplo en el intestino delgado en la imagen están observando ejemplos de localizaciones de la membrana simple plana este tipo de epitelio se localiza entre otros sitios en la capa parietal de la cápsula de Bowman y en la rama delgada del asa de Henle en el riñón y en el revestimiento de los alveolos pulmonares por sus características permiten el intercambio de líquidos y gases es importante señalar que el revestimiento epitelial de los vasos sanguíneos y linfáticos se denomina endotelio mientras que el de las cavidades cerosas recibe el nombre de mesotelio ambos por su apariencia similar a los epitelios simples planos se estudian en este acápice sin embargo son considerados pseudoepitelios ustedes deben buscar en su bibliografía el porqué reciben el nombre de falsos epitelios o pseudoepitelios las membranas simples cúbicas por lo general cumplen función de revestimiento se encuentran formando en la pared de los tubos contorneados distales de la nefrona en el riñón como se observa en la imagen además pueden localizarse en múltiples glándulas en el epitelio pigmentado de la retina y en el epitelio superficial del ovario joven la membrana de cubierta y revestimiento simple cilíndrica cumple funciones de protección, lubricación, digestión y absorción y reviste la superficie interna del tubo digestivo desde el inicio del estómago hasta el recto en la imagen están observando el epitelio de revestimiento simple cilíndrico del estómago y el intestino delgado en este tipo de membrana epitelial es donde aparecen con mayor frecuencia las especializaciones de las membranas de las células además es característica la presencia de las células calisiformes las que se localizan en los espacios señalados con las flechas en la imagen de la derecha además de los tipos de membranas simples mencionadas existe una variedad de membrana epitelial simple formada por una sola capa donde todas las células que la integran están en contacto con la membrana basal pero no todas llegan a la superficie del epitelio por lo que se observan núcleos a diferentes niveles dándole un aspecto estratificado en la imagen se presenta esta variedad además se puede observar la presencia de cilios y células calisiformes este tipo de membrana epitelial tiene funciones de protección, humectación y transporte de partículas extrañas hacia el exterior presenta células cilíndricas y cilios y se localiza en el revestimiento de las vías respiratorias superiores por su parte las membranas de cubierta y revestimiento estratificadas dependiendo de la forma de las células de su capa más superficial pueden ser planas, cúbicas y cilíndricas fíjense en la imagen en el número de capas de cada una y en la forma de sus células más superficiales la membrana estratificada plana tiene la particularidad de que dependiendo de su localización y función puede presentar o no queratina sustancia que permite un mayor grado de protección la membrana epitelial estratificada plana se localiza en la epidermis cavidad bucal, esófago, vagina y ano en la imagen se observa el epitelio estratificado plano queratinizado localizado en la epidermis de la piel este epitelio es seco ya que las células superficiales se transforman en una sustancia inerte y resistente denominada queratina en esta otra imagen observen un corte transversal de esófago el que tiene una superficie epitelial húmeda y no posee queratina siendo el epitelio estratificado plano húmedo este tipo de membrana en general cumple funciones de protección por su resistencia a la erosión es importante que ustedes profundicen en el estudio de las variedades cúbicas y cilíndricas de este epitelio destacando su localización entre las membranas estratificadas existe una variedad que proporciona protección e impermeabilización tapizando órganos de las vías excretoras urinarias como los uréteres y la vejiga estas membranas están sujetas a modificaciones que dependen del estado funcional del órgano que revisten a esta variedad se le conoce con el nombre de epitelio de transición por considerarse que representa un estado intermedio entre el epitelio plano y el prismático debido a que las células de la capa más superficial modifican su forma dependiendo del nivel de distensión del órgano en la imagen observan un corte de la pared de la vejiga urinaria donde se localiza este epitelio fíjense en la parte superior como en el estado de contracción la membrana está compuesta por múltiples capas siendo las células de la capa más superficial de aspecto poliédrico y muchas de ellas binucleadas en la parte inferior observen que la capa superficial es más aplanada debido a los cambios impuestos por la función del órgano estos cambios de forma de las células sin sufrir daño son debidos en gran medida a los medios de unión de que disponen constituyendo especializaciones de su membrana plasmática las que abordaremos a continuación las células epiteliales muestran una fuerte adherencia entre sí la que varía según el tipo de epitelio siendo más fuertes en aquellos sometidos a importantes fuerzas de tracción y fricción como el de la piel entre los factores que garantizan esta unión están las especializaciones de la membrana plasmática las que se clasifican teniendo en cuenta su localización en la célula y la función que realizan en la imagen mostramos algunas de ellas como los cilios y las microbiosidades en la superficie apical y los desmosomas e interdigitaciones en la superficie lateral ustedes deben estudiar de forma independiente estas especializaciones destacando su importancia para la integridad y función de los epitelios así como las características de la membrana basal les sugerimos seguir las orientaciones del CD hasta aquí podemos resumir que los epitelios simples teniendo en cuenta sus características garantizan mejor la función de intercambio destacándose en ellos células diferenciadas para asumir la función de absorción y secreción mientras que los estratificados garantizan mejor la protección uno de los aspectos orientados anteriormente fue el estudio de los diferentes modelos celulares ustedes deben rememorar estos contenidos siguiendo las orientaciones del CD de la asignatura destacando en las células absortivas características morfofuncionales como la forma, el desarrollo de las especializaciones de la membrana y la interrelación de sus organitos citoplasmáticos más desarrollados la imagen que se muestra corresponde a un corte de parte de la pared del intestino delgado donde se aprecia una membrana simple cilíndrica con células absortivas propias de órganos con esta importante función observen también las células calisiformes teñidas de azul pálido que constituyen un ejemplo de glándula exocrina unicelular localizadas en el interior de una membrana epitelial seguidamente abordaremos el estudio de la otra variedad de tejido epitelial nos estamos refiriendo al epitelio glandular durante la organogénesis se origina la mayor parte del epitelio glandular a partir de una membrana epitelial donde las células proliferan y penetran al tejido conectivo subyacente esa proliferación continúa hacia las profundidades del tejido con diferenciación de las células en el transcurso de su diferenciación y especialización las células más superficiales pueden mantener el contacto con la superficie que les dio origen formando una estructura que recibe el nombre de conducto el que garantiza la salida de las secreciones producidas por las células más distales las que se especializan en la secreción y se organizan constituyendo las unidades secretoras o asinos ambas estructuras constituyen la forma de organización del tejido epitelial en la variedad de epitelio glandular exocrina si durante el proceso de proliferación las células pierden la continuidad con la superficie que las originó se forma la variedad de epitelio glandular endocrino estas células se disponen en acúmulos o masas folículos o cordones en estrecha relación con el tejido conectivo y los vasos sanguíneos y linfáticos donde vierten su secreción a continuación les mostraremos ejemplos de glándulas donde las células se disponen de la forma descrita anteriormente las células organizadas formando masas o acúmulos se pueden encontrar en la adenohipófisis observen además las células dispuestas en hileras o cordones característica de la capa fasciculada de la corteza suprarrenal y por último en esta imagen fíjense que las células se disponen alrededor de una cavidad llena de una sustancia producida por ellas llamada coloide formando una estructura que recibe el nombre de folículo es importante destacar que esta organización solamente la encontramos en la glándula tiroides a continuación abordaremos algunos aspectos de la variedad exocrina pues la endocrina será objeto de estudio en próximos temas dependiendo de las características estructurales de los componentes del tejido epitelial existen bases que facilitan desde el punto de vista didáctico comprender los diferentes tipos de epitelio glandular exocrino estas son atendiendo al conducto por el número pueden ser simples cuando tienen uno solo y compuestas cuando tienen varios conductos a su vez estos conductos pueden ser ramificados cuando en un solo conducto desemboca más de una unidad secretora y no ramificados cuando en él desemboca una sola unidad secretora por la forma de las unidades secretoras pueden ser tubular cuando tiene forma alargada alveolar cuando es redondeada y tubulo alveolar cuando existen ambas unidades teniendo en cuenta las características de las unidades secretoras y el tipo de secreción que producen sus células pueden ser serosas cuando la secreción es fluida y de naturaleza proteica mucosas cuando es clara, viscosa y generalmente rica en musina mixtas con características de ambas generalmente es una unidad mucosa con una media luna cerosa y cero mucosas cuando la unidad presenta células con características que se corresponden con ambos tipos de células por último teniendo en cuenta la forma en que vierten su secreción pueden ser merocrinas cuando se secreta el producto sin daño celular ejemplo de ellas son las células del páncreas apocrinas cuando la célula pierde parte de su citoplasma apical junto con la secreción un ejemplo lo constituyen las células secretoras de las glándulas mamarias y las holocrinas cuando junto con el producto de la secreción la célula se destruye como ocurre con las glándulas sebáceas ustedes deben estudiar de forma independiente cada variedad buscando ejemplos de localización en el organismo e identificando las mismas con la ayuda de la galería de imágenes es importante recordar que para clasificarlas se deben tener en cuenta estas bases observen a continuación algunas imágenes que nos ilustran esas variedades en la imagen se representa hacia la izquierda el epitelio glandular exocrino simple tubular fíjense que tiene solo un conducto pero además su unidad secretora es alargada lo que lo hace tubular en la imagen de la derecha se observa el epitelio glandular exocrino compuesto ramificado tubulo alveolar debido a que presenta más de un conducto desembocando en el conducto principal a su vez esta glándula es tubulo alveolar porque presenta unidades secretoras tubulares y alveolares noten además que en un mismo conducto desemboca más de una unidad secretora haciéndolo ramificado en esta imagen pueden observar las características de las unidades secretoras cerosas mucosas y mixtas así como la de las células que las constituyen deben profundizar en sus características morfofuncionales siguiendo las orientaciones del CD de la asignatura esta imagen representa las formas en que las células de las unidades secretoras pueden verter su secreción fíjense como en la merocrina solo se libera la secreción mientras que en la apocrina y holocrina las células se afectan en el primer caso con pérdida de parte del citoplasma apical y en el segundo con destrucción total de la célula observen a continuación algunas imágenes que representan este tipo de epitelio exocrino observen en esta foto micrografía de un corte de la glándula submandibular las unidades secretoras mucosas y cerosas en esta otra imagen de la glándula sublingual además de las unidades secretoras observen los conductos es importante tener en cuenta que las células epiteliales pertenecen a la categoría de poblaciones lábiles o constantemente renovables a partir de células indiferenciadas hasta aquí hemos orientado el estudio del tejido epitelial en el organismo profundicen en cada variedad poniendo ejemplos de localización de cada una de ellas en el organismo les sugerimos seguir las orientaciones del CD de la asignatura como hemos visto hasta ahora el tejido epitelial carece de vasos sanguíneos entonces ¿cómo logra su supervivencia? la respuesta a esta interrogante la encontraremos al estudiar las características morfofuncionales del tejido conectivo El tejido conjuntivo es uno de los cuatro tejidos básicos del organismo se distingue por su gran diversidad de células las que se hallan separadas por cantidades variables de matriz extracelular se le denomina así por su función de mantener unidos los otros tejidos relacionándolos entre sí evidenciándose de esta forma la dependencia y complementación tisular que existe a nivel de los órganos este tejido dependiendo de sus variedades cumple disímiles funciones como sostén relleno nutrición transporte de metabolitos almacenamiento de sustancias y defensa del organismo Como todo tejido básico consta de células matriz o sustancia intracelular y líquido tisular a continuación abordaremos algunos aspectos relacionados con las células y la sustancia intercelular de este tejido de cuyos tipos proporción y disposición dependen las diferentes variedades del mismo las células del tejido conectivo se clasifican en dos grandes grupos las estables se mueven poco por lo que se consideran fijas o propias como los fibroblastos adipocitos y las células mesenquimatosas indiferenciadas y las no fijas o errantes son las que migran de la sangre en respuesta a estímulos específicos entre ellas tenemos los linfocitos macrófagos mastocitos o células cebadas células plasmáticas neutrófilos eosinófilos y los vasófilos a continuación nos referiremos a las características de los fibroblastos las células plasmáticas las cebadas y los macrófagos ya que el resto serán objeto de estudio en temas posteriores para el estudio de los fibroblastos y las células plasmáticas se debe seguir el patrón de células secretora de proteínas teniendo en cuenta que cada una sintetiza un tipo de proteína específica la colágena la elastina los proteoglucanos y las glucoproteínas estructurales en el caso de los fibroblastos mientras que las células plasmáticas sintetizan las inmunoglobulinas los fibroblastos son las células más abundantes del tejido conectivo al microscopio óptico muestran forma alargada y vasofilia citoplasmática al microscopio electrónico como están observando en la imagen se aprecia una membrana celular irregular con muchas prolongaciones un gran desarrollo del aparato de golgi el retículo endoplasmico rugoso y las mitocondrias entre otros componentes su núcleo es ovoide paralelo al eje mayor de la célula con uno o dos nucleolos deben profundizar en los tipos de fibroblastos los que dependen del nivel de actividad metabólica y del tejido donde se localicen y destacar sus características siguiendo el algoritmo orientado en actividades anteriores para el estudio de la célula que incluye su forma características del núcleo y del citoplasma les sugerimos seguir las orientaciones del sitio y de la asignatura las células plasmáticas se originan de los linfocitos b de la sangre al microscopio óptico muestran una forma ovoide con núcleo redondo u ovalado en posición ligeramente excéntrica y de citoplasma intensamente vasófilo con una zona yupta nuclear clara donde se localiza el aparato de golgi muy desarrollado al microscopio electrónico estas células muestran gran desarrollo de las mitocondrias y del retículo endoplasmico rugoso y los ribosomas libres los dos últimos responsables de la intensa vasofilia citoplasmática característico de estas células es la disposición periférica de la cromatina en el núcleo dando lugar a la típica imagen en rayos de rueda de carreta estas células intervienen en las reacciones de defensa humoral del organismo de tipo antígeno anticuerpo se localizan en el tejido conjuntivo que constituye la lámina propia de las mucosas de las vías respiratorias y digestivas sitios que están sometidos a penetración de bacterias y proteínas extrañas las células cebadas se originan de las células mesenquimatosas indiferenciadas y tienen una amplia distribución en los tejidos conectivos al microscopio óptico tienen forma redondeada de tamaño relativamente grande con un núcleo redondo y pequeño en relación con el tamaño de la célula con técnicas especiales en el citoplasma se distinguen numerosos gránulos que se tiñen metacromáticamente con colorantes de anilina básicos en las microfotografías electrónicas las células cebadas muestran numerosos repliegues de la superficie celular tienen gran desarrollo del aparato de golgi sin embargo el retículo endoplasmico y las mitocondrias son escasos observen los gránulos de color negro estas células participan en procesos alérgicos y sintetizan la heparina sustancia anticoagulante muy activa y la histamina sustancia que causa vasodilatación y aumenta la permeabilidad de los capilares y vénulas con marcado efecto sobre la presión sanguínea los macrófagos se originan a partir de los monocitos de la sangre que atraviesan las paredes de los capilares y penetran en el tejido conjuntivo donde se diferencian al microscopio óptico tienen formas polimorfas dependiendo de su disposición en relación con otros componentes celulares presentan un núcleo arriñonado donde se destaca una escotadura su citoplasma se tiñe de forma más intensa y en él se encuentran gran cantidad de vacuolas fagocíticas que se tiñen supravitalmente con rojo neutro característica que puede utilizarse para diferenciar a los macrófagos de los fibroblastos al microscopio electrónico se observa que la membrana plasmática es irregular proyectándose pequeños pseudópodos que provocan la formación de depresiones internas se destaca en el citoplasma el desarrollo del retículo rugoso el aparato de golgi las mitocondrias y los lisosomas estas células forman parte del sistema monocito macrófago del organismo las variedades y las diferentes funciones de los tejidos conectivos dependen en gran medida de los componentes propiedades y distribución de la sustancia intercelular o matriz la sustancia intercelular puede ser amorfa y formada la amorfa a su vez puede ser fundamental y de cemento la sustancia fundamental amorfa está constituida por agua sales minerales y los glucosaminoglicanos sulfatados y no sulfatados entre los sulfatados se destacan el chondroitinsulfato sulfato de parano y dermatano y entre los no sulfatados el ácido hialurónico las características de esta sustancia le permiten al tejido la difusión de los nutrientes y sustancias de desecho a través de los líquidos tisulares la retención de agua manteniendo la turgencia y su lubricación inhibir o regular la actividad de ciertas enzimas y formar una barrera defensiva a la entrada de partículas extrañas por su parte la sustancia intercelular formada está constituida por tres tipos de fibras que garantizan la resistencia a la atracción y elasticidad del tejido estas fibras son colágenas elásticas y reticulares las cuales se diferencian entre sí por sus características físicas químicas estructurales y tintoriales en las que deben profundizar por su bibliografía siguiendo las orientaciones del CD de la asignatura teniendo en cuenta el tipo proporción y disposición de las células y sustancia intercelular los tejidos conectivos pueden ser generales y especiales estos últimos a pesar de cumplir con las funciones generales desempeñan otras específicas de cada tipo cada una de estas variedades se clasifica independencia de la organización disposición y función de sus componentes entre los tejidos conectivos generales encontramos a su vez dos grupos el embrionario y el del adulto este último también llamado tejido conectivo propiamente dicho dentro de los tejidos embrionarios se encuentran en el mesenquimatoso localizado principalmente en el embrión y el mucoso localizado en la gelatina de huartol de cordón umbilical y dentro de los del adulto están los tejidos conectivos laxos como el areolar y los densos como el regular o modelado y el irregular o no modelado dentro del grupo de tejidos conectivos especiales se encuentran aquellos que cumplen funciones específicas ejemplos de ellos son los tejidos adiposo reticular hemopoyético cartilaginoso óseo y la sangre a continuación orientaremos algunos elementos de los tejidos conectivos generales en la imagen están observando el tejido conectivo areolar laxo es el más difundido en el organismo se localiza por debajo de los epitelios alrededor de los vasos sanguíneos en la dermis de la piel en las cerosas de las cavidades peritoneal pleural entre otros lugares es un tejido flexible muy vascularizado presenta abundante proporción de células y sustancia intercelular amorfa la que ocupa los espacios entre las fibras mientras que la proporción de sustancia formada es menor los tipos celulares más frecuentes en el tejido conjuntivo areolar laxo son los fibroblastos y los macrófagos el tejido varía su aspecto de acuerdo con la localización y función que desempeña interrelaciona las otras variedades de tejidos estructuras y los órganos entre sí por su flexibilidad facilita la movilidad de ellos y al ocupar los espacios entre los mismos proporciona sostén relleno y fijación en esta imagen en esta imagen están observando al tejido conectivo arreolar laxo fíjense en cómo se disponen sus componentes dando el aspecto laxo y flexible al mismo se pueden observar diferentes tipos celulares las fibras de la matriz formada y los espacios entre ellos están ocupados por la sustancia intercelular amorfa a continuación analizaremos las características de otro tipo de tejido conectivo general el tejido conectivo denso los tejidos conjuntivos densos se caracterizan por un predominio de fibras o sea de sustancia intercelular formada por lo tanto tienen menor proporción y diversidad de células y sustancia intercelular amorfa según la disposición de su componente formado en este caso las fibras fundamentalmente colágenas se distingue en dos variedades el tejido conjuntivo denso irregular donde los haces de fibras están orientados en diversas direcciones y el tejido conjuntivo denso regular donde las fibras se orientan de forma paralela en la imagen se representa un corte de piel donde en la dermis se observa la gran proporción de la sustancia intercelular fibrosa en este tejido las fibras se disponen en diferentes direcciones se localiza además en las cápsulas de los órganos las vainas de los tendones y de los nervios lugares donde se necesita resistencia a la tracción en cualquier dirección proporcionada por la disposición tridimensional de la trama de haces de fibras colágenas colágenas el tejido conectivo denso regular o modelado se caracteriza porque los haces de colágenas están dispuestos regularmente en una misma dirección lo que garantiza sus funciones este tejido forma estructuras de gran capacidad de tensión entre las que se incluyen los tendones imagen que pueden observar los ligamentos y las aponeurosis después de estudiar estos contenidos deben resumir las características morfofuncionales de estas variedades de tejidos así como realizar una comparación entre las variedades laxa y densa poniendo ejemplos de localización en el organismo los tejidos adiposo mucoso elástico y reticular pertenecen a los tejidos conectivos especiales deben recordar que en ellos están presente sus tres componentes las células la sustancia intercelular y el líquido tisular y sus características estructurales dependen de las funciones que desempeñen en el organismo su estudio deben realizarlo estableciendo la relación estructura función según las orientaciones del CIDI de la asignatura una vez abordados estos contenidos arribamos a las siguientes conclusiones los tejidos básicos están constituidos por células con similitud de estructura y función sustancia intercelular y líquido tisular cuyas características estructurales y disposición determinan sus variedades el tejido epitelial según sus características morfofuncionales se clasifica en membranas de cubiertes revestimiento y epitelio glandular los que desempeñan funciones de intercambio protección y secreción el tejido conectivo el tejido conectivo se caracteriza por una gran diversidad de células con abundante sustancia intercelular es muy vascularizado y cumple con las funciones de sostén relleno nutrición y defensa entre otras las características morfofuncionales de las células del tejido conectivo determinan los modelos de células secretoras de proteínas absortiva y fagocítica hasta aquí hemos orientado los contenidos correspondientes a los tejidos epitelial y conectivo general destacando su interrelación las características morfofuncionales de sus diferentes variedades así como ejemplos de localización de cada uno de ellos esta secuencia de imágenes ilustra cómo ha evolucionado la función locomotriz desde los anfibios a los reptiles desde estos a las aves y posteriormente a los mamíferos hasta alcanzar su mayor grado de perfeccionamiento en el hombre en todos los casos se trata de sistemas de movimientos coordinados y armónicos efectuados por los órganos del sistema osteomioarticular cuyas características morfofuncionales en el humano comenzaremos a estudiar en la próxima actividad en la próxima actividad en la próxima actividad en la próxima actividad